hola gente aquí con todos ustedes vuestro amigo cd king un día más un día menos nunca se sabe dónde cuándo o cómo pueden acabar las aventuras y desventuras en este caso de nuestro amigo rico berta quien se venda estudai me ve aquí en el menú porque os quiero decir ya está el alfa 15 vale por fin como veis pone aquí látex experimental os explico muy rápidamente para los que quieran jugar al alfa 15 tenéis que entrar aquí en la biblioteca de steam donde pone se venda estudai le dais a propiedades se baja beta y le dais a aquí en esta flechita buscáis la salir de todos los programas beta es la que tendréis que es la normal y se vais aquí a látex experimental un estable build es inestable vale va a tener más fallos que una normal pero ya podremos probar el alfa 15 y porque yo no lo sabía me vi loco ya viene el español pero hay que darle aquí no se hace desde el menú del juego vale tiene que ser desde aquí le dais a español y os pasará una cosa que es lo que me ha pasado a mí que cuando le deje iniciar el juego vale no tendréis el menú no está en español luego dentro del juego ya si os sale en español vale gracias al amigo claus efi que me ha dado se me lo ha comentado porque yo me estaba volviendo loco con lo de ponerlo en español y hay algunas palabras que fallan como es normal todavía pero bueno por lo menos ya tenemos la mayoría en español y que os quería decir mientras que termina de cargar esto una cosita rápida a eso voy a jugar un nuevo juego como es lógico continuar han dicho ellos mismos que no porque porque hay un bueno no van a dar apagada muchos problemas así que hay que continuar y el nuevo juego bueno tendremos yo he tenido que borrarlo todo me voy a tener que crear un nuevo es que se me ha olvidado un nuevo perfil ahora no puedo pues venga cancelar ahora vale me voy a crear un nuevo perfil me voy a meter aquí en opciones que tengo que crear también voy a configurar lo de vídeo a ver cómo se ve lo voy a poner aquí y voy a poner un poco más de cosas en alto y viendo cómo juegan los fps y según los fps vaya mejor o pejor bajaré algunas cosas subiré otras en principio lo que más me interesa en la distancia de vista está que la aumentado y eso sí voy a jugar en naves ganes porque según han dicho todavía todo todo el contenido está casi todo en random gem pero por ejemplo el estadio de fútbol una cosa de acantilado y dos o tres cosas no están no salen bien en el random gym así que lo voy a jugar en naves gane por lo pronto jugaremos así no sé si yo le voy a ir dando no sé si cuando lo que construyamos lo vamos a perder espero que no porque no sé si cuando salga de inestable a experimental allá el juego normal habrá algún problema con lo que hayamos jugado espero que no como veis aquí alfa 15 versión 78 voy a configurarlo para empezar la partida de cuando vayamos a empezar la partida de verdad estoy de nuevo con ustedes venga un momentito vale al entrar en el juego volver a salir ahora ya está en español ahora si vemos las opciones de vídeo vienen en español y bueno ya lo he puesto más o menos como yo poniendo esto en alto quitando estas tres cositas que bueno rayos desde que se ve un poco peor pero así ya me va a unos 50 fps yo creo que está bastante bien así que lo vamos a dejar así y de momento lo vamos a dejar así si lo copio que tengo que bajar algo pero principio lo voy a dejar así así que venga le vamos a dar atrás voy a borrar la partida que había creado borrar partida guardada borrar le damos atrás partida nueva como veis lo único que cambiado que me gusta la máxima dificultad vale que yo soy así de loco ahora porque no me deja cambiarlo aquí de carroñero el más fácil de todos para novatos aventurero no eres un recién llegado nómada diseñado para personas experimentadas luego disparo entre personas comienza a impresionarnos sobreviviente niño no intenté esto en casa y demente valiente hijo eso lo que le pasa a ricoberto que es muy valiente luego muere 20 veces al principio pero bueno a mí me gusta así porque luego la duración del día 16 para que se para que se haga de noche a las 10 y amanezca a las 6 de la mañana y esto ya lo único bueno cambio esto de perfiles contactos constantes que no sé muy bien no entiendo muy bien pero bueno y en opciones modificadas ya sabéis lo que cambio en el ciclo de 24 horas para que sea más largo a vale esto es la que yo pensaba que esto no claro indica el tiempo en segundos reales durante los con zombies avales que se ha cambiado cuánto tardan pasadas 24 horas en juego minutos reales pues y 120 minutos para que sea más largo luego quiero el tiempo de reaparición de lo del botín lo puesto al mínimo porque bueno como base navegane lo vamos a poner a cinco días para no tener que estar dando muchas vueltas y al mortal al morir que se es que se borre todo que ya sabéis que yo sé si de hardcore y por lo demás pues lo dejamos como predeterminado y le vamos a dar a empezar así que en cuanto empiece aquí estamos ya no suele tardar mucho sin que venga aquí estamos ya construyendo el entorno como ve cositas los mensajes de abajo todavía no pero bueno vamos a ver qué tal se ve querido amigo el páramo puede ser un sitio peligroso y parece que necesitas una mano encontrarás una pequeña guía junta para ayudarte a sobrevivir si la completa puede que te aceptemos como un nuevo ciudadano el asentamiento río blanco es real y seguro buena suerte noa tutorial tal bueno tu misión activa supervivencia básica el estado de la misión se muestra el indicador de objetivos en la parte superior derecha de la pantalla accede a tu inventario navega por el menú misiones para obtener más información sobre ésta vale como veis dice que reunamos planfibre reúne wood reúne small stone y fabrica stone access luego aquí en los menú te viene en español y claro te lias un poco no he tocado esto voy a bajar la bueno la sensibilidad del ratón cómo está no sé qué hacer voy a probar un poquito menos incluso no está demasiado opciones controles a ver si no me he pasado esto es perfecta pues venga dónde estamos esto que no lo he visto yo nunca con los gráficos casi todo al máximo no se ven ni las letras se ve muy mal no que hay niebla rara se ve muy mal tío por qué se ve tan mal hola hasta donde yo sabía las opciones de vídeo lo tengo todo en alto distancia de la hierba y eso sí pero la calidad del agua alta calidad reflejos media pero tengo distancia de las sombras están yo creo que el sábado el sábado oeste tiene no había una cosa calidad de los reflejos medio calidad la textura la he puesto en la más alta para que para que se vea mejor pues no entiendo por qué no se ve bien como se debería de ver no sé si que está cargando bueno le vamos a dar un poco de tiempo pero lo veo muy mal se veía mucho mejor en la build 14 todo esto mira qué mal se ve en los coches creo voy a hacer una cosa voy a salir del juego lo voy a reiniciar porque esto no no debería de verse así de mal entre otras cosas porque lo he puesto no sé los nidos ahora los han puesto un poco que se vean mejor y aquí estoy cogiendo mi fibra mis piedras pero se ve muy muy mal no me gusta un pelo está así no voy a moverme de aquí vale voy a salir un momento a que es un bolso venga eh dinero se podrá cambiar por algo esto es nuevo seguro pues voy a salir porque se ve muy muy mal a ver si podemos cambiar esto venga bueno a ver lo he puesto todo en ultra y esto se sigue viendo fatal no sé si es porque la experimental si es que tienen que cargar a ver me ha bajado los fps a 40 a 35 40 que no me gusta pero si dijéramos que se va a ver mejor lo entendería pero si se va a ver igual he puesto todo mira puesto los ss a la provincia de campo rayo puesto todo en ultra es muy leo la hierba todo al máximo todo ahí y y esto no 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 le veo diferencias eso sí si se salían del juego y volvéis a entrar vuelve hasta el menú en inglés aunque luego cuando le dais vuelve hasta en español es una cosa muy rara muy rara lo que no entiendo es por qué se ve todo tan mal o sea déjame de tontería porque no lo entiendo hostia ahora necesita cinco piedras para hacer un hacha pequeña enterando lol pues nada pero mira mira que mal se ve todo pero por qué esto no puede ser tío mira un cooking put una olla la vamos a coger más dos que esto que es scrap plastic oh hay un montón de materiales nuevos pero no me gusta un pelo a ver a ver este juego me está tocando las narices en el sentido de no se ve absolutamente nada ya pega aquí uno está en pie esta piedra a ver si me quiere dar piedra total no me hago daño aunque tarde un mes una piedra venga me faltan dos me puedo morir aquí pues no sé por qué se ve tan mal voy a hacer una cosa voy a salir del juego voy a cerrar sting entero lo voy a volver a abrir y voy a volver a entrar a ver si si no sé cerrando sting y todo a ver si hay posibilidades porque es que no 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 me cuadra esto que se vea tan mal esto es una mina eso tiene pinta de mina y no me deja desactivarla no me acerco ni de coña venga voy a salir voy a volver a entrar de todo porque esto es un coñazo eh no entiendo por qué se ve tan mal vale le he dado en vez de darle a custom lo he puesto en ultra vale directamente en las opciones del juego en vez de custom customizado puesto en ultra he borrado la partida y empezó una nueva digo a ver si empezando una nueva y ahora parece que sí que se ve mejor tenemos los mismos fps pero bueno como no habíamos hecho nada mira ahora esto ya otra cosa coño no sé lo que pasaba no sé si tenía algo con el custom se me había bugueado el caso que borra la partida y he puesto como digo en ultra empezó una nueva y esto tiene tiene otra pinta verdad que sí mira qué guapa las montañas el sol en fin joder me encanta como se ve no sé cómo lo veréis usted en el vídeo porque la verdad que claro ponerlo en ultra me va un poquito peor me va a unos 35 40 fps pero todo sea por él por el disfrute no se ve un poco mejor así que nada voy a estar por aquí sobreviviendo un poquito cogiendo vamos a ir haciendo las primeras misiones no vamos a tener prisa vale o toque nada venga vamos a ver esta cajita de cartón a hablar que le daba recoger y eso que es tierra fertilizante fertilizante han cambiado un montón de textura a ver esto me voy a poner aquí estas botas de cabo y me las voy a equipar bueno no está mal han cambiado muchas texturas de cosas y los cerditos por allí a lo lejos hola cerdito el cactus cuidado aquí hago unas cuantas piedras que ahora como hemos dicho hacen falta cinco para hacernos el vamos a entrar en esta casita que la tenemos cerca también a que encontramos un nido de aves ocho plumitas ahí ya lo tenemos para la misión de la para la misión del tutorial que ya sabéis cuál es esto mejor romperlo porque así me voy a morir ahora cuando tenga la hacha lo romperé de una chaza a ver si me da una rueda ya tenemos ruedas para la moto y lo suyo sería que nos encontráramos ya la receta de de la moto como nos pasó en el otro vídeo pero lo veo complicado ahora que me hace falta de verdad va a ser difícil me ha cerrado la puerta por lo que pueda pasar y ya que estamos aquí vamos a volver a coger la vela para por la noche y inadvertido si ya sé que tiene advertido lo que estoy buscando es ya sabéis lo que estoy buscando verdad si no es ahí es aquí si no lo han arreglado el buje ese vamos a tener que romper las dos éstas ahora cuando tengamos un hacha porque esto más le tiene sólo ve armas y cosas esto parece que lo han arreglado que me parece bien que lo hayan arreglado pero bueno vamos a salir fuera vamos a terminar de hacer el hacha que nos falta madera y y piedras y ahora nos vemos venga porque esto madre mía se nos van aquí los minutos en un momento le ha dado una mierda esta que como madera más fácil ya tengo tres de madera y eso no me faltan las piedras venga vale ya lo tenemos todo así que le vamos a dar aquí a craftear y hacha de piedra fabricar y en cuanto esté fabricada nuestra chita de piedra nos la vamos a equipar nivel 18 pues completada mira ya saltan hasta los logros perfecto y nada aquí vamos a romper un poco más de piedra por el tema de mira ahora que guapo la estructura así me gusta más el metal tío es que más realista no que salía y una plancha de hierro porque de una piedra es más raro que salga eso vamos a romper esta piedra entera ya que estamos y bueno ahora quiere que reunamos plan fiber que ya tengo las 35 pero voy a reunir unas cuantas más mira que guapo ahora el metal round iron se nos lo han traducido todavía como el nuevo pues no lo han traducido voy a coger un poco de cactus de esto para coger yuca y nos vamos a ir dentro de la casa a romper la chapa que ya a ver si conseguimos encontrar lo que bueno lo que yo quiero encontrar que ya sabéis lo que es está todo un poco más viejo verdad más deteriorado ahí ahí dame madera basura sin tocar tú rómpete y dame unas ruedas no me das ruedas vale gracias el hacha empieza ya nivel 18 curioso pero ahí está vamos a romper esta que yo creo que es la que hay que romper si rompemos la madera de al lado es más rápido no no lo que no sé si podremos acceder a la mochila rompiendo la madera de al lado vamos a intentarlo sí no está ahí pero es una persona hay que romperlo entero bueno lo rompemos entero yo creo que sigue siendo más rápido verdad sí mochila escondida erosionada pero bueno bueno un hunting rifle y algo de comida de perro algo es algo mejor que nada voy a coger un poco de tela de aquí de los colchones y de los sofás un poquito de piel y si ya está todo que creo que sí nos vamos a ir de aquí o venga no sé vamos a ir hacia el norte verdad un ciervo hola ciervo estas plumas ya están así yo voy a ir un poquito explorando bueno me voy a hacer ya la misión esta también las misiones de tutorial ya se las ha visto de sobra y tampoco me gustaría alargar el vídeo con estas tonterías pero yo las voy haciendo vale aunque no lo veáis que tampoco es hacerse la ropa y ponérsela hacer el arco hacer el palo de madera y ponérselo colocar es hacer un saco dormir colocarlo bueno ya lo veremos vale venga lo voy a ir haciendo yo solo y si no pasa nada raro ahora nos vemos mirad chavales estoy subiendo a la montaña que guapada como se ve ahora lo lejos las montañas mira un zombie por ahí bajando la casa de donde hemos empezado allí donde en aquel cochecito que está allí donde hemos empezado la partida bueno aquí vamos a continuar hacia el norte vale que como hemos dicho vamos camino del norte y a buscar el bosque normal para empezar a hacer nuestra nuestro refugio por allí cerca del agua hostia tío que ahora no me suena nada con las montañas no sé ni en qué zona estoy de navegane ahora mismo tío no no carne podría no la quiero fuera eh ya viene un zombi cabrón aquí tú estate quieto eh que estamos en insane y déjate de tonterías ahora esto es la comisaría hostia tío que esto es la comisaría hostia ya me pinche me parece que es la comisaría eh sí vale ya sé dónde estamos esto es la comisaría vamos a entrar aquí ahora mismo ni de coña lo que puede voy a intentar por lo menos la caja de aquí fuera antes que vengan zombis si es que está si está escuchando pasos no me fío ni un pelo no sé si es que ahora es más realista porque lo escucho muy lejos han tocado algo ahí bueno un frame de magnum no está mal centro de información centro de información no menos de aquí no los cabremos que se van a cargar a la comisaría y no es plan tampoco oh el estadio de fútbol oh qué guapo aquí había nuevos tipos de zombis creo bueno creo que eso es el estadio de fútbol no me había parecido por las gradas sí tiene que ser eso si allí están los marcadores los aparcamientos del estadio de fútbol aquí está la universidad claro y la Navegain Survivor se llamaban los supervivientes de Navegain a lo mejor el nombre que le pusieron en la universidad pero esto tiene que estar guapo entrar aquí en el estadio tío mira cosas nuevas tío Coliseum Naveganes voy a hacerle una fotito ¿no? eh tú quieto ahí a ver si podemos entrar dentro o ver campo fútbol por algún lado o algo porque aquí hay que romper mucho para esto aquí tenemos que venir cuando estemos más preparados porque ahora rompe esto con este hacha de piedra nos podemos ver nos podemos morir mira se ven las líneas del campo lo que pasa que claro se ven un poco mal en el sentido de que no están vale por cierto esta vez si lo voy a hacer no me voy a hacer el tonto ya sabéis que ahora cuesta mucho matar un zombi y ahí vamos a coger bastante tela los pinchos de madera ahora como se llaman pinchos? no voy a poner madera ahora vete tú a saber sabéis lo que estoy buscando ¿no? los pinchos para ponerlos en el suelo y que se mueran los cabrones estos pero vete tú a saber ahora dónde está eso mira pues mientras que lo busco y me acerco hacia aquella tienda de campaña y ya voy llegando al bosque del norte que eso me gusta imagino que eso está aquí ¿no? cobblestone se escucha todo mucho más flojo ahora eh yo no he tocado estar máximo el volumen o es por la distancia o es que ahora se escuchan más flojo que no sé yo hasta qué punto me gusta eso hombre si cuando estén... ah mira pinchos de madera coño ¿y por qué no me salían? 47 pues 47 que voy a fabricar los voy a poner aquí de armas ya sabéis que eso esto es un muy buen arma ahora mismo nos vamos a acercar hacia aquí a ver si podemos coger un poco de tela y a ver si cogemos un cooking pot bueno creo que ya llevo una olla ¿no? ah no eso fue antes coño en la que estábamos y la dejé joder bueno para ver si aquí encuentro una olla que normalmente suele haber aquí no hay ollas guay pues voy a ver si rompo un poco por aquí la tela mientras no pero esto ni cuando están cerca hacen ruido ¿eh? yo... ah mira si cuando están más cerca se escuchan mejor para que... hostia hijo de puta una puta rastra venía por el suelo y no lo he visto ah mira agua wow mira tenemos agua cerca tenemos la universidad tenemos lo de la policía y aquí tenemos ya bosque vamos a hacer la casa por aquí cerca ¿eh? ay que si la vamos a hacer por aquí cerca ya lo vais a ver tenemos un poquito de agua ahí ya estamos en este bioma que es el que yo quería para... para que no nos den... no estemos todo el tiempo con lo del calor con tener ropa de abrigo ya nos vamos a... nos vamos a valer vamos a buscar entonces un llanito por aquí relativamente cerca o sea que hay que ir con las montañas bueno creo que voy a subir eso parece radiación ¿eh? parece o es radiación? esto es radiación míralo está rojo joder pues no me gusta no quiero tan cerca hacerme... esto es lo malo del naveganes en la radiación de los huevos pero bueno de los huevos del nido de la ave quería decir ahora no hay nido o sea no hay huevos que nada que venga voy a estar explorando un poquito si encuentro agua en otro sitio pues me hago por ahí la casa pero me quiero alejar un poco del... del borde del mapa que no es plan tampoco venga como veis no me he muerto de puto milagro para empezar empezamos muy bien me han estuneado me he arriesgado a coger una mochila ¿vale? ahora no tenía hueco en el inventario y no era capaz de cerrar el puto... no era capaz de cerrar el... madre mía no me he muerto de milagro era un coche ¿vale? había como tres zombies alrededor del coche no me acuerdo... le he dado a esto en vez de a... total que me estaban ahí golpeando se pone en cámara lenta lo único bueno es que se pone en cámara lenta le he golpeado le he echado para atrás lo suficiente mientras que llegaban los demás y salía a correr como un loco total que estoy vivo no sé cómo pero estoy vivo madre mía es que... voy cargado de mierda ¿y por qué si tengo un hueco? ah no ahora no lo tengo claro él a la venda por una puta lata casi me muero me cago en la virgen una puta lata y no sé qué mierda un candado no sé qué es lo que he cogido en fin casi la palma ahí está la nieve ya ¿vale? joder si tendremos que ir yendo un poquito hacia el sur no sé quién el camino que había un... en ese cruce había un coche y había... había coches de estos que están derrumbados bueno... total con un poco de suerte nos hemos escapado de nuestra primera casi muerte lo que no sé si ahora me puedo hacer vendaje porque no tengo a lo de ver ahora que lo estamos viendo ¿eh? ¿yukaset? ah bueno son semillas ¿no? me hace un vendaje por si cualquier cosa que el vendaje es para el sangrado el vendaje no nos va a quitar de curarnos ahora nos vamos a quedar a 35 el más mínimo despiste ahora mismo estamos muertos así que... avisado está ahí vamos a intentar acercarnos a aquella casa a ver si no hay zombi que ya por ahí nos ha detectado uno y después habrá que tirar un poco hacia el sur porque aquí nos vamos a morir de frío como podéis ver ya tengo... tengo mi casco de... mira como voy me he encontrado una camiseta me he encontrado un casco de... de estos de... de rugby de fútbol americano vamos... en la casa imposible entrar y menos ahora que tenemos 35 de vida madre mía... esto no me curaba ¿no? me lo voy a poner pero yo creo que esto no curaba esto solo te para el sangrado pero no te cura lo gastamos para heredad me voy a hacer otro vendaje si es que ahora puedo porque no sé si me puedo hacer otro ¿cuántos puedo hacer? 6 ah te 6 coño bueno ya está 5 que no caben más he dicho que... coño que pares que luego no me caben aquí despedazar venga pues... a ver si voy a la zona del desierto y consigo a los everas mira aquí tenemos más agua sería otro buen sitio para construir al lado de la nieve agua bueno son sitios que ya vamos viendo pero con la salud que me he quedado lo tengo difícil ¿eh? por cierto vamos a comer un poquito que creo que comiendo se... no por lo menos depende de lo que comas pero esto no nos va a arreglar la vida y solo tengo dos latas de comida de perro voy a intentar comer... ah mira tengo esto también que también voy a perder hidratación pero me lo voy a comer para subir un poco y me lo voy a beber para bajar un poco y nos vamos a quedar sin nada podremos hacer un zumo de yuca eso sí creo creo que con lo que llevo encima podemos hacer un yucasit pues lo voy a hacer por si luego me da más sed y... esta lata la vamos a romper y vamos a continuar nuestro camino eh mirad hay un nuevo tipo de planta estos otros da como vallas a ver... se pueden comer... snowberry oh ahora es muy lento para hacer todo eh... para comer muy lento eh... voy a comer unas cuantas por si nos da hambre luego para comer muy lento para beber muy lento para craftear no os digo es más lento el hombre en todo eh... pero bueno vamos poco a poco mira ahí me he encontrado un poco de agua ahí viene un gordo de estos tontos bueno yo voy a seguir por aquí un poquillo porque al final van ya 26 minutos y no hemos hecho nada joder me encanta ahora los biomas cambian mucho más mira vengo de aquí y mirad el color mirad la diferencia ahora está más verde no sé por qué cambia... mira un cerdito hola cerdito ven cerdito no huya solo quiero comerte bueno... venga vamos a seguir hacia el sur cuidado que había por ahí un... me da miedo encontrarme con un oso con un perro o algo de eso tío de cerca porque si lo coges... es que estoy con 42 de vida a la más mínima me revientan esta gente venga voy a seguir un poquito por aquí a ver si hay suerte mira a ver qué os parece... aquí tenemos un laguito y tenemos una zona que más o menos llana quitando los cuatro árboles aquí hay una buena esplana para empezar a hacer una casa además la vamos a hacer con vistas al lago tío qué más queréis... mira le vamos a hacer por ejemplo va a empezar... esta va a ser la primera... bueno no... no se puede hacer recta como yo quería... bueno yo voy a empezar a ponerla por aquí la casa además voy a hacer ya las tres... bueno voy a poner un poquito más pero voy a hacer ya para que me empiece a dar puntos de misión porque no me da puntos de misión la virgen en el juego la primera la vamos a hacer... uno, dos, tres, cuatro, cinco, un seis... ya es mucho... espérate además porque... yo la quiero hacer... que tenga el suelo primero... o sea que... le voy a meter un cuatro que luego se queda en tres... ¿qué es eso? en dos... porque cuando le ponga las paredes... bueno yo voy a ir construyendo por aquí y ahora... ahora os enseño lo que quiero hacer... otra cosa que me gusta... he visto que ahora se estaquea la madera de más de mil... no sé cuánto será el máximo... si diez mil... pero por lo menos ya va... no se estaquea tanto como antes... que eran grupos de mil... era un coñazo... me imagino que pasará con todo... y bueno... de momento voy a... me he venido... he quitado todo lo que había puesto... me he venido más para acá... porque he visto que aquí esto es más llano... y tenemos más hueco... entonces vamos a hacer centro más en el centro... de la casa... para luego cuando queramos expandir hacia los lados... para que tengamos llanura... que no tengamos que rebajar tierra... así que venga... me voy a llevar un rato aquí construyendo... vale... ya aquí construyendo tranquilo... me acaba de parecer un putoso en la cara... ha venido poco a poco... y mira dónde está ya el cabrón... voy a ver si me tapa... y me deja tranquilo... o se va... porque como no se vaya... la vamos a liar... lo puedo intentar matar desde aquí arriba... pero yo no creo que dure mucho... una estructura de estas de madera con él... así que de momento voy a seguir construyendo... vale... que como veis ya he acabado el tutorial... he puesto aquí el saco a dormir y la hoguera... este como se cabre... y me ataca aquí... y verás tú... voy a ir tapando por aquí... que no me vea... hola... ay que bien hijo puta... te quieres ir por ahí cabrón... aquí jugando al pilla pilla... es que los osos son muy cabrón... y muy impredecible... esperemos a ver cuando tenga que salir de aquí... si no la liamos... que por cierto me tengo que hacer... ay ay... sube de nivel... bueno venga... voy a seguir yo con esto... eh... mirad... un comportamiento que nunca había visto... vale... el jabalí está por ahí nadando como un loco... pero el ciervo se acerca al agua... ha bebido y se ha ido... o sea que se supone ahora que las zonas de agua... vienen más animales... lo único malo que también pueden venir... lobos... que no sé si los han metido al final en esta versión... no me ha parecido leerlo... pero los osos también... claro... por eso a lo mejor este cabrón se ha acercado aquí... que ya hace tiempo que no lo escucho... habrá que tener cuidado... ya está... mira el ciervo ahí en el agua... bueno... voy a acabar de poner esto... mirad... he puesto aquí una trampillita ya... para entrar y salir... vamos a estar ahí dentro más bien cerrados esta noche... más callados que... y como nos ha sobrado tiempo... y hemos encontrado un buen sitio antes de tiempo para construir... nos vamos a poner después a coger más madera y tal... tenemos que coger agua para purificarla ahí... para tener toda la noche tranquilidad de sed... que no nos muramos de sed... y para hambre ya que estoy... a ver... amigo ciervo... lo puto... se ha agachado gusto cuando he disparado... ¿qué pasa? ¿ahora las flechas tienen caída? no, no, no... mierda... ya lo he liado... bueno... no quiero cazar... venga... no me arriesgas... tú no te vayas... si es que no le doy... si es que no le doy... ah mira, ya ha muerto... suena un zombi... suena un zombi... cuidado... espérate... las dos escaleras... vamos a preparar la entrada a la casa antes de descuartizar ciervo... que ya nos ha visto por ahí un zombi además... ¿quién esta esquina mismo? ¿qué más da? ostia, encima este es de los locos del coño... ostia, el oso tío... oso, mata al zombi... ¿dónde está el oso tío? no sé... bueno, voy a intentar... venga, voy a estar yo aquí limpiando esto... anda, que si no se nos va el vídeo de madre... madre mía... diréis que dónde voy... pues mira... me estoy intentando ir hacia el desierto a buscar yuca para curarme... o sea... yuca no... bueno, sí... lo que hace falta para hacer las vendajes... la... aroevera... pero madre mía... he entrado aquí... qué guapo el efecto ahora cuando entras... hay como una niebla aquí en el bosque quemado... me encanta... no sé si... son las 7, 8... tengo 3 horas para ir y volver... yo creo que me da tiempo... sé que tengo muy poca estamina... ah, pues mira... hasta aquí el desierto... entonces de puta madre tío... de puta madre... mira un quemado de esto... hola... ahí te quedas... cuidado que me estoy quedando sin estamina eh... ahora aquí me empezará a dar calor... pero bueno... ahora me desnudo... mira aquí es yuca... esto es nuevo... yuca y bueno... ya lo es... yo voy a coger todo lo que pueda... y me voy para casita... lo tenemos para hacer zumos... y voy a pasar la noche con los zumos... y con la... bueno... tengo que hacer un vendaje en cuanto pueda... voy a ver cuanto necesito de esto... ah mira ahí... a ver si hay un cooking pot... si encuentro un cooking pot ahí ya... ya soy el más feliz del mundo... me voy a quitar todo esto que me da calor... y voy a ir desnudo ahora mismo... hostia puto... una enfermera... tú déjate ahora mismo... no me puedo enfrentar... nada... primero antes de enfrentarme a nada... quiero lo que quiero... coge yucas por aquí por un tubo... voy a ver si despisto a esta loca por aquí... cuidado no te pinches demasiado... yo creo que ya tengo yuca suficiente... creo eh... para hacerme... crema de aloe... ah vale... es aloe plan... ya la estoy yo liando... esto es yuca... esto es otra cosa... esto es para comer... esto es la aloe... venga coge aloe... y lo he dicho... ahora nos vemos... venga... que nos queda poco para que oscurezca... y nos vamos a ir a casita... a pasar la noche allí tranquilamente... bueno... por ser el primer vídeo... se va a alargar un poco más de la cuenta... sin que tampoco pase nada... pero para que veáis que he llegado hasta aquí... hasta la mierda esta... y no había un cooking pot... creo que ya me han visto... no está por allí... vale... ahora sí me ha visto... ah... porque estoy oliendo... claro... el pi este de mierda... bueno... pues como tengo mucha hambre... me lo voy a comer ya... para que no siga oliendo... además me va a subir un poco la salud y todo... y... como no hay cooking pit... pues nos vamos ahí yendo para casa... ahí hay... que nos suba la salud... 101... eso además está de lujo... y mientras que me voy para casa... voy a intentar coger alguna aloe vera más... que por cierto... ya tengo vendajes... me podía hacer dos de momento... pues yo creo que esto por esto... y pocos más... despedazar... despedazar... y si me deja despedazar... despedazar... algo se quedará en cola... que no me va a caber... pero bueno... yo ya tengo mi vendaje... a ver si llego a 100... por cierto... el cuchillo este que me he encontrado... lo voy a sustituir por la mierda esta de hueso... y me voy para casa poco a poco... a ver si encuentro más aloe antes de irme... que toda la aloe que encuentre... es que no estoy encontrando... yuca mucha... pero aloe no tíos... y bueno... que son las 9... hay que irse para casa ya... que hombre... no está muy lejos... pero tampoco está muy cerca... a ver si encuentro un poquito más de aloe... antes de irme... por favor... un poquito más... por si me tengo que hacer otro vendaje... mira... aquí hay más aloe... si no ya vengo mañana... pero... eh... que la piso y no la veo... coño... aloe... coja aloe... tío... Rigoberto... cojela... coño... un poco más de aloe... por favor... en algún sitio... bueno... que... van a dar a las 9... yo me voy para casa... que no me fío... vale... no está muy lejos... que eso es lo bueno... además... al final hemos establecido un muy buen sitio... mira... al lado del agua... tenemos aquí... los dos biomas muy cerca... tanto el desierto... como el... el quemado... así que la verdad... que estamos en muy buen sitio... eh... ah... mira... ya tengo cuatro... bueno... pues lo voy a... ah... mira... aquí tengo más... pues si encuentro otros cuatro antes de irme rápido... y si no me largo por coño... vale... venga... me gusta porque ahora mientras que se está haciendo de noche ya... joder... que no se ve nada... madre mía... son las 9 y media... me queda media hora ahí que... antes no oscurecía hasta que no era ya... la hora de la salida de los zombies... pero no me fío... este que aquí hay uno tío... pues yo lo que no quiero es que me sigan hasta casa tío... si los... si no hay cerca de casa será lo suyo... me voy rápido... a ver... que la casa está aquí ya... el problema es... que no haya zombies cerca... me meto dentro y me queda aquí ya... no tío... no empieces tío... no empieces con la oscuridad del loco... que si tienes zombies detrás ya estarías muerto... sube... agáchate... abre... métete dentro... y cállate aquí dentro tío... baja un poco... cierra la puerta... y mira aquí tengo un poquito... mira que casa más bonita... tengo un poquito de hoy aquí con la vela... que esto no llama la atención porque desde fuera no se ve... creo... no creo... no seguro... tengo mi saco de dormir... tengo esto para hacer de comer cuando tenga cooking pot... y aquí tengo mi almacenamiento... que voy a ir dejando la patata... voy a ir dejando el agua y el bote vacío... los dos de yuca... que me voy a poder hacer más ahora... pero ahora tengo que ir comiendo y bebiendo... así que espérate... voy a dejar el hierro... botas de cowboy... las voy a soltar porque prefiero estas que me dan más protección... voy a dejar más hierro por aquí... el hunting rifle este... ahora mismo no lo quiero para nada... despedazar... despedazar... esto sí lo voy a guardar ya... las balas... esto voy a guardar tal y como está... ya que me lo han dado así... y... chavales... lo dicho... lufoncoa... la aloe vera plant... tengo aquí 6... o sea que me puede hacer más vendajes... luego... bueno... lo dicho... voy a organizar un poco por aquí... voy a pasar la noche por aquí tranquilamente... por cierto... que ahora que como estoy aquí... me va a dar más frío... me voy a equipar con esto... esto... esto y esto... y... voy a guardar esto... y yo no creo que haga falta apagar la puta vela... yo creo que nos va a molestar... aquí tenemos nuestro saco... nuestro... que no podemos hacer de comer... porque no tenemos... ni nada... así que no hay problema... y bueno... voy a aprovechar la noche un poquito... van a dar las 10... a ver cuando oscurezca que pasa... y lo dicho... yo ya voy a dejar aquí el vídeo... voy a estar haciendo por aquí algunas cosillas... vale... las 10... la musiquita de que va oscureciendo... y se hizo de noche... chavales... así que venga... nuestro primer día completado... y aquí quietos... callados... yo no creo que haya problema... nos vamos a estar hasta agachados... por si acaso... que ya sabéis... a ver... ya sabéis que en el otro vídeo... bueno... en otro vídeo no... porque ya no lo voy a subir... porque ya subiré... bueno... lo subiré también... lo subiré junto... el anterior... voy a subir el del... habréis visto ya... porque he subido antes... el del alfa anterior... antes de que me enterara que estaba esto... y vais a ver ahí... bueno... porque en verdad... igual que este prácticamente... bueno... igual que este... bueno... lo subo y ya está... por subirlo no hay problema... ya que está grabado lo subo... y vais a ver que... que al final tuve que salir corriendo... porque estaba aquí dentro quieto callado... y había zombies fuera... los escuchaba todo el tiempo... y de repente... yo sin hacer nada... me puso sensei... yo estaba así inquieto... y dice sensei... y digo... pero como me han sentido aquí dentro... y tuve que salir... menos mal que estaba a punto de amanecer... era casi la hora de amanecer... faltaban 10 minutos para las 6... y pude salir fuera... y solo era uno... si llegan a ser muchos... me revientan la casa... porque además la casa esta de madera... ya sabéis que no aguanta mucho... pues bueno chavales... yo me voy a quedar aquí haciendo cosillas... y lo dicho en el próximo vídeo... pues continuaremos con el día 2... y a ver qué tal nos va... un saludo... y nos vemos en el próximo vídeo... hasta luego gente... y nos vemos en el próximo vídeo...